histórica transmisión de capital 21 en el ring sagrado la arena méxico ante un muy buen y coordinado protocolo de sanitización se llevaron a cabo tres luchas mano a mano parejas y relevos australianos y ya en la zona de entrevistas el primero en pasar fue black panther y esto se vivió en el detrás durante y después de cámaras uno dos uno dos cubrebocas o sin cubrebocas pero el beso que me dijeron que le iba a dar al final no se puede con quién te gustaría o a quién añorarías enfrentar en un regreso pues mira este pique que acaban de ver ya lo traemos de varios meses de dar magic sea ha usado pisotear a los mexicanos y nadie le ha salido al brinco creo que es un momento de que alguien le ponga un alto vamos a ver si la empresa confía en mí para poder hacer una lucha de apuestas con dar magic y ver si los números norteamericanos son mejores que los mexicanos muchísimas gracias black panther habéis dicho que le ibas a dar un beso a ella pero qué crees el beso es conmigo no te anima este bueno muchas gracias por seguirnos y estamos en contacto gracias Y después de la victoria en parejas, esto declaró Guerrero Maya Jr. al micrófono de Capital 21. Bueno, me siento muy contento, muchas gracias por la entrevista. Y ya estábamos ansiosos, ya realmente teníamos esa necesidad de volver a regresar a nuestras actividades. Nuestro propio cuerpo lo pedía y mira, afortunadamente ya estamos en acción nuevamente y esperemos que la gente disfrute este tipo de encuentros. En el aspecto del sexo, ¿qué tan bien te queda antes de una lucha, después de la lucha? ¿Cómo está la cosa? Mira, esto es un albur, hay veces que nos funciona perfectamente, hay veces que realmente es un gran desahogo y llegas totalmente mervado, pero la cuestión es divertirse en lo que hace uno.